Ambiente de tensión, el que también se ha vivido a la salida del féretro de Francisco Javier Romero, del tanatorio Camino de la Coruña. Amigos que formaban parte del Corte del Cúnebre se han bajado del coche y se han abalanzado sobre una cámara de transmisión. Dos personas han sido detenidas y minutos después puestas en el ordenador. El despliegue policial también se ha dejado notar en los juzgados de Plaza Castilla. Vengo a saber qué pasa con mi hijo, no sé nada de él desde el domingo por la mañana. Los 21 detenidos han sido trasladados en estos cuatro furgones policiales para su interrogación en los calabozos. Los detenidos que ya declaran aquí no son unos niños. La mayoría tiene edades comprendidas entre los 35 y 45 años. El mayor de los arrestados, 58. Lo que no certifica la policía es que entre los detenidos estén las personas que mataron a golpes al ultra del deporte. A mí me parece como menos injusto que se ponga el foco en la policía. Cuando debería ponerse el foco en todos aquellos que intentaron burlar a la policía para conseguir lo que querían hacer. Desde la Liga de Fútbol Profesional... El fin de los ultras, vamos a acabar con ellos. Para empezar, el Deporra acaba de anunciar el cierre de la grada de los Riazor Blues para los dos próximos partidos.